¡Suscríbete al canal! Por eso necesitas que te cuide. Alguien tiene que hacer el trabajo sucio. Hermano, soy un hombre adulto, suficientemente adulto y puedo cuidarme solo. Así que te prohíbo. Óyeme bien, te prohíbo terminantemente que te metas en mis asuntos. No son tus asuntos. Te recuerdo que pusieron una bomba en el carro donde yo me iba a montar. A las afueras del hotel donde yo estaba hospedado. Ya basta, hermano. No quiero seguir hablando sobre el asunto. ¿Estamos? Tengo suficientes problemas en la vida real como también para ocuparme de tus fantasías. Y por favor, hazle caso a mamá. Ve a esa clínica. Buenas. Disculpen la demora. Disculpen el retraso, pero las cosas en mi oficina ya no funcionan como antes. Felipe, por favor, terminemos con esto de una vez. Claro, sí. Siéntese, por favor. Siéntese, por favor. Lo importante es que llevo a don San Fernández. Fíjese, aquí está el documento que elabore. Ahí especifica claramente la petición de mi cliente de anular exactamente este matrimonio. Claro, en vista de las inesperadas circunstancias que se han presentado en su vida, ¿no? Fíjese, ahí tiene el... Irene. Irene, no tenemos que hacer esto. Podemos arreglar las cosas entre tú y yo. Ya te lo he dicho. Señor Ferrandi, por favor, le agradezco que no se dirija directamente a mi cliente. Su cliente aún sigue siendo mi esposa. Que no se lo olvide. No, Leonardo. Yo no soy tu esposa. Y mi abogado tiene razón. No tenemos nada de qué hablar. Ya va, mi... Así que te prohíbo. Óyeme bien. Te quiero interminantemente que te metas en mis asuntos. No son tus asuntos. Te recuerdo que pusieron una bomba en el carro donde yo me iba a montar. A las afueras del hotel donde yo estaba hospedado. Ya basta. No quiero seguir hablando sobre el asunto. ¿Estamos? Tengo suficientes problemas en la vida real como también para ocuparme de tus fantasías. Termina de leer el documento, por favor. No quiero escucharte. Nada de lo que me digas me va a hacer cambiar de opinión. ¿Y qué hay si me niego? No se lograría nada, señor Fernández. Esto es un proceso irreversible. Su primera esposa está viva. Es fácil de demostrarlo. Le recuerdo que esto no es un divorcio. Esto es una anulación con base y fundamento. Eso es lo que dice usted y la ley. Yo quiero saber qué es lo que dice Irene. Que firmes, por favor. Firma. No hay nada más de qué hablar. Irene, por favor. Yo te pedí tiempo. Te pedí que me escucharas. Y no lo has hecho. Dame una segunda oportunidad. Todo esto puede terminar de otra forma. Yo te amo. La llegada de Rebeca a nuestras vidas fue inesperada y lo sabes. Pero en estos días me he dado cuenta que la persona que yo quiero en mi vida únicamente es a ti. Ya. Ella no representa nada en mi vida. ¿Buenas? Ay, mi amor. Qué bueno que sigues aquí. Vine a apoyarte. No, no quería que estuviera solo en un momento tan difícil. Rebeca, ¿qué haces aquí? Bueno, pues, yo cumplo con mis deberes como esposa. Yo prometí acompañarte en las buenas y en las malas. Y aquí estoy. Además, me alegra saber que llegué a tiempo. Por favor, firma de una vez. Terminemos con esto. Irene, ¿no crees que debemos hablar del asunto? Acordar los términos. No sé, yo aún no he leído este documento. Deberíamos llegar a un acuerdo. Perdón, disculpe, señor Hernández. Esto no es un divorcio. Esto es una anulación por fuerza mayor. Usted no puede estar casado con dos mujeres al mismo tiempo. El abogado de la muchacha tiene razón. Tú nunca debiste casarte con esta persona. Rebeca, ¿cuándo se asumió tú? Dilo. Dilo mi muerte, dilo. Sí, tu muerte. En ese momento, mi estado civil cambió. Yo me casé legalmente con Irene. Sí, claro. Pero yo no estoy muerta. Y yo veo a la joven muy dispuesta a firmar la anulación, así que yo no entiendo. ¿Qué es lo que estamos esperando? No puedo creer que todo se acabe de esta forma. Así de simple. Una firma y todo se acabó. Firma, por favor. Es igual para comenzarlo. Una firma es suficiente. No, no es igual porque todo comenzó con un acuerdo mutuo. Con muchas promesas. Promesas que no se cumplieron. Mi amor, por favor, no dramaticemos. O sea, ya el abogado lo explicó. Fírman o no a esta anulación, el proceso no se detiene. Esto más bien facilita las cosas. ¿Ves? Está claro para todos. No entiendo por qué lo retrasas. Mi amor, por favor, no demoremos para hacer esto. Yo sé que a ti te da lástima la joven, pero... Pero ella comprende. Ella no puede ocupar mi lugar si yo estoy aquí. ¿Es necesario que siga presente? No, no, claro que no. Ya el notario certificó que firmaste voluntariamente. Te espero, Julio. Irene. Gracias. Mi amor, por favor, no alargues más de esta situación. No tiene sentido. No tiene sentido. ¿Conforme? Ah, por favor. Vale, gracias. Gracias. ¿Qué haces aquí, Rebeca? ¿A qué viniste? ¿Pero qué pasa, Leonardo? Yo soy tu esposa. Yo solo vine a apoyarte. ¿Cómo supiste que estaba aquí? ¿Quién te lo dijo? No me digas que ahora me estás mandando a expirar. ¿Qué? Voy a terminar dándole la razón a Carlos Ernesto. Porque si empezamos de esta forma no vamos a terminar bien. ¿Y sabes qué? Ten cuidado porque vas a colmar mi paciencia. Hay cosas con las que he tenido mucha tolerancia porque eres la madre de mis hijos. Únicamente por eso.